No puedo saber Que a nuestros pies paso Ya nada es igual Que en agosto llovió Sé que entiendo que estás feliz Pero en el momento Déjala verte parte Si pudieras comprender No te quise lastimar Solo quiero tenerte Un poco más Un poco más Cada día te extraño más Sé que siempre me querrás De ti puedo confiar Pero duele saber que a mi lado ya no estás Solo recuérdate No importa dónde estés Si me necesitas Para que siempre estaré Para que siempre estaré No importa no estaré No importa no estaré No importa no estaré No importa no estaré Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video